Para muchas mujeres, las 30 primaveritas traen consigo la crisis. ¿Qué? La ley de la gravedad ataca. El impulso de tener hijos late. Y el deseo de no estar sola agobia. Estás deprimida, eso nos pasa a las solteras. Pero toda crisis se supera. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bárbara Moria es... Treintona, soltera y fantástica. Estreno exclusivo. Domingo 6 de octubre, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.